En un partido de tenis de mesa sorprende la velocidad con la que ocurren las jugadas, pero sobre todo la agilidad con la que son ejecutadas. La maestría a la que llegan jugadores como Saúl Acosta se debe a muchísimas horas de práctica para aprender las técnicas de golpeo con la raqueta, entrenando los movimientos adecuados del brazo y la mano. Al hacerlo, los jugadores ponen en acción sus extremidades, pero también su cerebro, sobre todo la corteza motora, encargada de coordinar los movimientos del cuerpo a partir de señales que recibe, en este caso de los ojos, y que hacen posible realizar actividades tan simples como llenar un vaso con agua o realizar un saqueaz. No dejen de ver la Universidad de la Ciencia. Gracias por ver el video.